Este año nos hicimos las dos bandas, nos unimos para hacer la festividad con Roberto Salvador de la Selección de Guaral y que les habla Luis Muñoz de la banda Unión Coteña. A ver señor Salvador, usted también como organizador de la fiesta de las bodas de oro. Claro, nosotros ya llevamos 50 años como dicen, bueno yo recién unos 20, 25 años trabajando en la música. Pero ahora, hoy día nos reunimos a mayoría, falta llegar, falta llegar, claro, falta llegar hasta ahora. ¿Qué puede decir a los músicos en su día? A los músicos, feliz día, que hoy día vengan a divertirse porque este es para nosotros, para los músicos. Y decirles que la música es una gran experiencia, que nosotros pasamos día a día en cada festividad que nosotros vamos. Amables televidentes, qué felicidad, 50 años hace ese tiempo que viene a mi memoria y recordar con mis consocios aquí a mi lado, fundamos esta agrupación, Asociación de Músicos del Valle Huaral-Chancay, Aucayama. Ahora cumple 50 años. 50 años en la cual hemos tenido variaciones al respecto, hoy por hoy somos Asociación de Músicos en la provincia de Huaral. Sinceramente estamos bastante complacidos de poder rendir pleitesía a nuestra patrona, Santa Cecilia. Maravillosa, maravillosa, ella, por ella somos lo que somos. Hace 50 años que cumple la institución y estamos muy agradecidos por la entrevista que nos están dando a ustedes, a nosotros, para llevar en grande a nuestra Santa Cecilia, patrona de los músicos, patrona universal. Todos los músicos celebrados. Así pues, claro, por eso estamos contentos, ya que acá mi compadre, Julián Salvador, socio honorario y vitalicio de la institución, él es el que fundó prácticamente la institución de Santa Cecilia. Caballero, feliz día también, el Día de los Músicos. Sí, a todos los compañeros. Ahora es bastante músico, antes cuando nosotros empezamos éramos pocos, pero así cogemos cerca de 25 agrupaciones musicales, fuera de lo conjunto. Para culminar esta entrevista y con mucho cariño, dedicar, con mucho amor, mucho cariño, a todos los músicos de Guaral, primeramente, y del Perú, y del mundo. Porque Santa Cecilia es vuestra patrona universal, es la razón por la cual todos le rendimos pleitesía. Muchísimas gracias, mi querida señora entrevistadora, amables televidentes, muchísimas gracias, y bueno, con toda felicidad vamos a pasar este día.